Es difícil variar o presente en el 10K de la carrera multicolor Es difícil volar cuando esperas la caída Es difícil soñar cuando no ves la sanidad Cuando el tiempo que queda se acabó en cada espera Siempre así y siempre así Es el centro No le he llegado el agua Si miras verás los ojos convencidos 3, 5, 4, 3, 2, 1 Por latir más sincero El misterio en que creo Aún sigue aquí Aún sigue aquí Aquí, ahora y siempre Y aunque ahora el mundo gire en otra dirección Eres tú quien me da sentido A lo que vi de tu dormido corazón No todo está perdido Pero de verdad la respuesta no es la vida Aunque tu alma cansada se quede ahí rendida No encontrando el camino Eludiendo un destino Que vive en ti Que vive en ti En ti ahora y siempre Y aunque ahora el mundo gire en otra dirección Eres tú quien me da sentido A lo que vi de tu dormido corazón No todo está perdido Y aunque ahora el mundo gire en otro Y aunque ahora todo gire en otra dirección Solo tú puedes dar sentido A lo que vi de tu dormido corazón No todo está perdido No todo está perdido Me dejó Gracias.